¿Y qué vamos a hacer si llegamos a gobierno? Porque no podemos detener el desarrollo de toda esta zona. Entonces, todo pensando, viéndole la cara, las palabras, escuchándolos. Creo que tenemos que enfocarnos sobre todo en algunos temas, el tema educativo. Nosotros hemos hecho una experiencia, como gobierno aprendí una experiencia de la formación de centros tecnológicos superiores de la Fuerza Armada. Tenemos uno, el primero que se ha hecho en la historia del Perú, que lo hicimos nosotros en Lima, que es con el acompañamiento como socio de Canadá. Tiene 14 carreras. Y esas 14 carreras las hacen los licenciados de las Fuerzas Armadas. Salen con esa carrera y ese título es reconocido en el Perú como también en Canadá. O sea, se pueden ir a trabajar a Canadá también. Entonces, yo creo que podríamos hacer acá en San Ignacio, ¿no?, un centro tecnológico superior de las Fuerzas Armadas para que entren en principio todos los jóvenes licenciados y los que no son licenciados van entrando también poco a poco. Otro tema más que debemos hacer es recuperar beca 18. Y tenemos nosotros que continuar, por ejemplo, programas como Pensión 65. Y ahora, como ha crecido la pobreza, hay muchos adultos mayores que están sin pensión. Entonces, necesitamos coberturar esto. Tenemos que ampliar los programas sociales. En el campo de agricultura creamos un programa Mi Riego, que es el riego tecnificado. Y con eso logramos modernizar el riego a riego tecnificado de lluvia o estacional a riego tecnificado más de 220.000 hectáreas. Me comprometo a fortalecer el banco agrario. Porque necesitamos un banco que efectivamente acompañe en las buenas y en las malas a los agricultores arroceros, cafetaleros, etc. Como nos tocó en nuestro gobierno apoyar a los cafetaleros, a los compatriotas cafetaleros cuando vino la roya amarilla. ¿Qué quiere un agricultor? Buenos precios y estabilidad de precios. Y eso es lo que nosotros trabajamos en nuestro gobierno. El agricultor que sembraba tenía que saber a cuánto iba a vender su producto en la época de cosecha. Hoy día no sucede así. Hoy día siembras y a la de Dios. La conectividad, si no hay buenas vías de comunicación, no funciona la agricultura. Por eso también vamos a continuar el proyecto de la red dorsal de fibra óptica. En banda ancha para que todos tengan internet. De tal manera que el agricultor, el profesor, el estudiante, si seguimos en la pandemia puedan seguir sus clases no presenciales. El agricultor sepa cuánto está el precio del café, del arroz, de los cítricos, etc. Lo que necesitamos es experiencia y patriotismo para sacar adelante al país y tener un futuro seguro para todos. No un futuro incierto. No necesitamos improvisados. Porque a partir del 28 de julio hay que dar solución a los problemas que hoy día ya estamos viviendo. Ya he sido presidente en realidad. No necesitaría volver a ser presidente. Pero cuando veo que amenazan el futuro de mis hijos, me pongo de pie. Cuando veo que cortan los programas que creamos nosotros, me pongo de pie. Cuando veo que paralizan las obras de infraestructura que ofrecimos a la población, le pusimos el presupuesto, me pongo de pie. Cuando veo que no hacen mantenimiento a la carretera, alguien se está llevando esa plata y me pongo de pie. Para defender el futuro de Cajamarca y de Perú. Por eso vuelvo nuevamente a la campaña. Porque no voy a permitir que el legado nacionalista quede en el olvido. No, señores, no, compatriotas. Esas son conquistas sociales. Conquistas políticas sociales que no se pueden entregar, devolver o abandonar. Ni un paso atrás en la lucha por el desarrollo, en la lucha por la gran transformación. Ni un paso atrás. Más bien, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que revalorar el trabajo de la mujer. Tenemos que profundizar la reforma educativa, la reforma salud. Tenemos que vencer al maldito COVID. Y tenemos que erradicar la corrupción en Cajamarca. Así que vamos a trabajar juntos. Me comprometo como soldado y como político. Y como padre de familia. A ver a por el desarrollo y por el futuro de todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva el Perú. Y que viva Cajamarca. Muchas gracias.